El Hostal Balearic se encuentra en la zona de San Antonio de Ibiza, a 300 metros de la playa de Calares Moro. Ofrece recepción 24 horas, zona de conexión wifi gratuita y habitaciones modernas con una decoración luminosa y ventilador. Todas las habitaciones cuentan con baño privado, suelo de baldosa, caja fuerte y escritorio. La mayoría tiene terraza privada. El bar Cafetería Balearic alberga una terraza chill out con jardín y sirve tanto el desayuno como comidas caseras. Los famosos bares ibisencos Café del Mar y Café Mambo están a 10 minutos a pie. El Hostal Balearic dispone de un mostrador de información turística y se sitúa cerca de un aparcamiento gratuito. Se halla a 25 minutos en coche de la ciudad y del aeropuerto de Ibiza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.